Voy caminando por la madrugada y te encuentro sola y callada Tal vez porque no quisiste escuchar cuando toqué tu ventana Y ahora estás abandonada Y ahora estás abandonada Y ahora estás abandonada Cuando sea de día Que me haga entender A este mundo falso y frío A este mundo falso y ridículo Falso y ridículo Voy caminando por la madrugada y te encuentro sola y callada Tal vez porque no quisiste escuchar cuando toqué tu ventana Y ahora estás abandonada Música 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 Besarte, con las notas de esta canción Cómo mirarte, desde mi corazón Y tanto anhelo hacer Para quizás convencer Pues en un trozo de papel Estuve escribiéndose ayer Todo lo grandioso que va a ser nuestro amor Todo lo que pretendo con tu flor sensible Es no dejar que las toscas manos la toquen Pues solo quiero ser el mejor orador Para ti Para ti Besarte Besarte, con las notas de esta canción Cómo mirarte Besarte, desde mi corazón Y tanto anhelo hacer Besarte, con las notas de esta canción Todo lo grandioso que va a ser nuestro amor Todo lo que pretendo con tu sol sensible Es no dejar que las toscas manos la toquen Pues solo quiero ser el mejor orador Para ti Para ti Para ti Con las notas de esta canción Con las notas de esta canción Es escuchar la genuina Escuchar tu voz amena Saborear tus dulces labios Soñar tu cara inocente Sentir tu sincero amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Señor oficial Ayer me robaron y no dijo nada Dígamelo ya Ayer me robé más de tu extorsión Señor oficial Que no ve que solo un toque me quiero quitar Que no ve que ya es legal En Holanda y en Califax La gente lo ve normal Es de uso medicinal No, 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 no No, no, no Señor oficial Señor oficial Ayer me robaron y no hizo nada Que no ve que ya es legal En Holanda y en Califax En Holanda y en Califax Ayer me robaron y no hizo nada Señor oficial Señor oficial Señor oficial Señor oficial Señor oficial Señor oficial Ya ni la jodes Todo el mundo huye de ti De tus sermones De tus almos bíblicos Ya tú te sientes Un pulcro santo superior Y un redimido Que dice que se va para el cielo Pero lo que tú no sabes Es que vives asustado Te mantienen cegado Cual animal de rebaño Y al final Del día tu alma Seguirá atormentada Dejas tus sueños Y tus anhelos Y tus deseos Esta es la canción Del cristiano frustrado Y en cada semana En los grupos con los dobleas De tanto arrepentimiento Ya no sabes Ya no sabes ni qué pensar Te han cegado Te han cegado Cual animal de rebaño Y al final de rebaño Y al final del día Tu alma se irá atormentada Dejas tus sueños Y tus anhelos Y tus anhelos Y tus deseos Esta es la canción Del cristiano frustrado Cualidad de rebaño ¡Gracias! Entiende tu cabeza con el Ritmi and Blues El Ritmi and Blues Entiende tu cabeza con el Ritmi and Blues Entiende tu cabeza con el Ritmi and Blues El Ritmi and Blues Ella está muy loca, ella está muy loca Y también me gusta el rock and roll Él está muy loco, él está muy loco Y también me gusta el rock and roll ¡Gracias! 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 Entiende tu cabeza con el Ritmi and Blues Entiende tu cabeza con el Ritmi and Blues El Ritmi and Blues El Ritmi and Blues ¡Gracias! 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 Pero esta vez la suerte se ha puesto a mi favor Hoy te tengo a mi lado de nuevo para hacerte feliz Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Y hoy estoy ahí, apostando todo a mi favor Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Pero esta vez la suerte se ha puesto a mi favor Hoy te tengo a mi lado, de nuevo para hacerte feliz Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Y hoy estoy ahí, apostando todo a mi favor Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Siempre he vivido en la calle Siempre he vagado de allá para allá Me he tropezado entre piedras y hierbas que se enredan a mis pies He caminado de noche sobre el asfalto mojado Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Y hoy estoy aquí, jugando el juego otra vez Y hacerme feliz Más sin embargo he sido un tonto en el amor hasta que llegaste tú No sé qué diablo me debo a la vida que contigo me da dolor Te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo y hacerme feliz Por tenerte a mi lado y tenerte conmigo Y hacerte el amor Y hacerte el amor Mi chula dice que no me quiere ni ver Sus padres dicen que no soy de bien Mi chula dice que no me quiere ni ver Sus padres dicen que no soy de bien Y yo les pregunté por qué Y dice que no la puedo mantener No tengo más que una vieja guitarra Nena te ofrezco mi corazón No tengo más que una vieja guitarra De nadie ofrezco mi corazón Y si la noche cae No importa Yo te voy a cuidar 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 Que le hago si ya te enteraste por ahí Que le hago si ya te enteraste por ahí De que soy un frío con las nenorras Nena no te arrebates Tú sabes Tú sabes Que tienes mi corazón Yo te voy a cuidar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vete de mí, ya no te quiero más El amor se acabó, con lo borró, nada se puede hacer Sé que llegarán nuevas mujeres junto a mí Entre ellas buscaré, entre ellas encontraré mi libertad Sé que llegarán nuevas mujeres junto a mí Entre ellas buscaré, entre ellas encontraré a la efectiva ¡Échale el acto! ¡Gracias! ¡Gracias! Me cansé de tus mentiras De esas falsas promesas Que no me dejan vivir Me cansé de no poder respirar De esas noches de insomnio Que no me dejan dormir Vente de aquí, ya no te quiero más El amor se acabó, el tiempo lo borró Nada se puede hacer Sé que llegarán nuevas mujeres junto a mí Entre ellas buscaré Entre ellas encontraré Mi libertad Sé que llegarán nuevas mujeres junto a mí Entre ellas buscaré Entre ellas encontraré La libertad La libertad No te olvides, no te olvides 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 No te olvides, no te olvides